Hola. Hemos regresado nuevamente el día de hoy, pues vamos a presentar dentro de nuestra sección Video, Escuela y Familia, otro video muy interesante. Para ello, bueno, pues tenemos también aquí a los protagonistas y al maestro que fue director y creador prácticamente de este video. El video que vamos a ver se llama El sonido del silencio y trata un tema fundamental, principalmente entre los jóvenes. ¿Y cuál es este tema? Pues es el tema de la violencia en el noviazgo. No, miren, pues es un tema bastante interesante, porque creemos nosotros que a veces ese tipo de expresiones pueden ser cariñosas, pero realmente estamos provocando una violencia con respecto a esto. Quisiera presentar a ustedes a Gabriela Jiménez Pérez. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días. Buenos días, bienvenida. Y también tenemos la presencia aquí de nuestro alumno Ángel Cortés. Hola, ¿qué tal? Hola Ángel, ¿cómo estás? Y bueno, también tenemos la presencia del maestro Aldo Mauricio Pérez. Bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Qué bueno. Mauricio, me gustaría que pudieras dar una breve síntesis acerca de qué trata el video, antes de que lo podamos ver, por favor. Ah, por supuesto, claro que sí, profe. Pues mire, nuestro video titulado El sonido del silencio, habla acerca del maltrato que hay en el noviazgo. Esta problemática que nosotros tenemos en todas las escuelas secundarias, pero que realmente no nos damos cuenta. Inicia, en este caso, con la llegada del alumno, de la llegada del joven a una escuela. Cuando llega un alumno nuevo a una escuela que no conoce a nadie, que no sabe las cosas que van a pasar y un grupo que llega a cogerlo. En este caso, la señorita va a ser ese personaje en el que se va a fijar nuestro compañero y a raíz de eso empieza una amistad, una serie de vivencias y estas vivencias que los van a llevar a lograr ser una pareja. El problema de esto es que al ser una pareja y al no tener la suficiente madurez para manejar esta relación, empiece una serie de conflictos, conflictos que nosotros estuvimos viendo, que se daban en varias relaciones, que nosotros ya habíamos estado viendo, habíamos estado observando y de esta manera empieza una serie de violencia, misma violencia que ellos no sabían que era propiciada, que era propiciada por estas mismas problemáticas, por estas mismas inseguridades, por esos problemas que ya traía arrastrando el joven, pero que lamentablemente termina en una escena trágica. Muy bien, maestro Mauricio, pues le agradezco la síntesis que nos hizo acerca de este video que se llama El sonido del silencio y que bueno, es de la escuela secundaria 114. Entonces, pues saludemos a su escuela, hola, ¿cómo están? Bueno, entonces, en este momento, corre video, por favor. Esta es mi escuela, me llamo Gaby, tengo 15 años y así comenzó mi historia. Yo siempre fui muy alegre, con muchos amigos, me gustaba salir con ellos, la escuela no me desagradaba, es más, era buena. Un día conocí a Ángel, era nuevo de la escuela y era muy tímido. Le comenzamos a hablar, entró fácilmente a nuestro grupo, en poco tiempo se convirtió en mi mejor amigo. Compartíamos todo, conocíamos a nuestros familiares, en fin, sabíamos todo uno del otro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué has hecho de tu vida? No, pues nada. ¿Qué es aquí, güey? Espérate, Ángel. ¿Qué es aquí? Espérate. Espérate tú sola. ¿Qué es aquí, bocoso? Tranquilo, Carmen. ¡Gaby! ¡Gaby, ven acá, Laby! Espérate tú, perdóname. Oye, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, no te quedes 이런거, perdóname, Siga perdóname. Y usted me tiene que decir es eso, me estás agarrando mi ayer Siga, perdóname. Perdoname Siga perdóname, esta fue la primera vez que tuvimos una pelea. Pasó el tiempo y ya no quería que yo estuviera con nadie ¿Sigues viendo la verdad? No empieces, por favor Te dije que una más y te largabas de la casa Ay, ya me tienes harto, no tengo la necesidad de aguantar a una loca como tú ¡Déjame, estúpido! ¡Vete! No pasa nada, ven No te preocupes ¿Qué te pasó? Nada ¿Cómo que nada? No, nada A ver, enséñame tu brazo ¿Fue Ángel, verdad? No, estábamos jugando en el salón, fue un accidente ¿Cómo va a ser un accidente? Confía en mí, recuerda que aparte de ser tu hormona, soy tu amiga No te preocupes Espera ¿Qué? Bueno, es que sí fue él, pero fue un jalón, fue un accidente No, no, nunca me podría hacer daño él Pero una persona que te quiere no te vas a lastimar de esa manera Pues él siempre me cuida y siempre está conmigo No, no creo que me haya querido lastimar Yo creo que a lo mejor se vería que lo dejaras Eso no es normal Bueno, te haré caso, hermano Estamos viendo no violencia en el noviazgo Aquí podemos que el noviazgo no necesariamente tiene que ser el maltrato El noviazgo existe para comprenderse, para apoyarse, para respetarse Si ustedes no encuentran esto en una pareja, no tiene caso que estén de novios con ella o con él ¿Por qué? Porque es una relación que no es adecuada para ustedes Bueno, hemos terminado Nos vemos en la siguiente sesión Bueno, no sé si recuerdan de mi vida Ya llevo un tiempo junto a él Pero sí hemos tenido bastantes problemas y discusiones Incluso me han llegado a golpear Entonces yo la verdad no sé qué hacer Me da miedo ¿Y te da miedo dejarlo o te da miedo...? Pues sí, me da miedo dejarlo y que me haga algo o que él esté mal Pero es que no tienes por qué tener miedo Tienes que tomar la mejor decisión Y la mejor decisión es no estar al lado de Ángel Porque Ángel se está mal tratando Estás haciendo sentir mal Y el noviazgo es el respeto, el amor, la solidaridad El respeto hacia tu persona Y él te está faltando ese respeto Y tú lo estás permitiendo, ¿vale? No sé si a tu mamá la trataron igual O a la mamá de Ángel la trataron igual Pero no debe de existir ese tipo de situaciones Tú eres una persona única, irrepetible, importante, valiosa Y no es que tienes por qué dejar que te esté golpeando algo Y en el centro de los casos, este... Adéjate de él Este noviazgo no te conviene a ti Te estás lastimando mucho Pero yo no hice caso Porque pensé que no podía vivir sin él Hasta que un día... Voy al baño ¿Quién habla? No, no está aquí No, ¿sabes qué? Deja de estar molestando Si no te voy a partir la cara Ya te dije que no está aquí Puede ser, carajo Pásame ¿Quién es Juan? Es un amigo ¿Quién es Juan? Es un amigo Un amigo no tiene tu teléfono No, espérate, es un amigo Yo te había dicho que no te quería ver con nadie Tú eres mía No, espérate Tú no vas a entender, ¿verdad? Gaby Gaby Gaby, no estamos jugando Gaby 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 Puede ser, carajo ¿Ahora qué hice? ¿Qué hice? No puede ser No puede ser, no puede ser La violencia en las relaciones de noviazgo Expresa el uso y abuso del poder personal Toma su fuerza de la manera en la que aparece Es sorpresiva y contundente Y sus daños son irreversibles e irreparables Para amar a alguien Para amar a alguien Primero necesitas quererte y respetarte a ti mismo Seas hombre o mujer No puedes dejar que alguien te dañe Siempre existe quien nos apoye Familia, maestros Nosotros tenemos la decisión Tal vez yo no escogí bien Pero en fin Espero que mi historia te ayude Actualmente En un gran porcentaje de los gobiernos En secundaria Existe la violencia La mejor solución Es la comunicación Hola, ya regresamos nuevamente ¿Qué les pareció el video? Muy interesante, ¿verdad? Oigan, esa parte de la violencia Está tremendo A ver, Ángela Perdón, Gabriela Mira, hasta allá de lo violento Ya me estoy equivocando A ver, Gabriela Platícanos un poco acerca de tu papel Y también háblanos Vaya de esta violencia Que ejercen contra ti Por favor, platícanos A tus compañeras y compañeros De educación secundaria técnica Pues antes que nada Buenos días Pues como ya lo vieron en el video Yo soy la novia maltratada Que acabo de conocer A mi compañero Ángel Y pues sí, se da la relación Y se da que empezamos a tener Una violencia en el noviazgo Y yo como lo quiero mucho Y como no lo quiero dejar Pues sí, pienso que no tiene ninguna Pues sí, que es normal Ya cuando me empiezo a dar cuenta Busco ayuda con mis profesores Con mi hermana Y ya es como Lamentablemente es demasiado tarde Pero pues No, pues otra de las cosas Que podemos ver es que Ya habías dejado de hacer tu vida Prácticamente en el personaje Deja de hacer su vida Se dedica solamente a él Pero de una manera absorbente totalmente Pues yo creo que son de las cosas Que no debemos hacer Sí, es más que nada Lo que se presenta más en el noviazgo Que dejas tus amistades por él De convivir con la demás gente Los celos enfermizos La violencia O sea, es lo que queremos dar A conocer, ¿no? A ver, entonces Ahorita nos vamos con Ángel El de los celos enfermizos A ver Ángel ¿Qué pasó? ¿Cómo? Cuéntanos un poco acerca de tu personaje Y qué reflexión podríamos hacer Acerca del mismo Para que les pudiéramos decir A nuestros alumnos y alumnas De escuelas secundarias técnicas Bueno, a los maestros Y a los padres Acerca de esta situación De la violencia en el noviazgo Bueno, mi papá era en este caso Soy un chavo que llega a una escuela Soy nuevo, no conozco a nadie Y ahora sí que gracias Conozco a Gaby Que poco a poco nos vamos conociendo Se llega a dar la oportunidad Somos novios Y yo tengo problemas en mi casa Con mi familia Mis padres se pelean Y por obvio Estos problemas causan Que yo sea igual con mi pareja Y lo que da es que Yo soy muy celoso Le prohíbo todas sus amistades Hasta en un caso Cuando está con uno de sus amigos Llego y lo aviento al chavo este Lo tiro de hecho Y este También de tanta presión De tanto celos Recibo una llamada Y me enojé Realmente Y fue cuando la golpeó Y hasta la mato Que en este caso La dejo tirada Y prácticamente huyo Como un cobarde No, pero Lo que quisiéramos dejarles A ustedes Es que a lo mejor Ustedes o sus amigos Pueden estar viviendo esto Y realmente No saben a quién acudir O cómo Cómo resolverlo Siempre va a haber alguien Que te va a apoyar En esos momentos Y pues lo que queremos Decirles Es que nunca van a estar solos En esos momentos Y que se apoyen De alguien muy especial Muy bien Muy bien, muy bien Yo creo que eso Es muy importante Tan importante Es también Que aquel Que está ejerciendo La violencia En un momento determinado También busque ayuda No, apoyo No solamente La persona Que está siendo agredida Gabriela De alguna manera Investigamos Conocimos del tema Y nos dimos cuenta Que en sí En realidad Hay mucho Se presenta mucho esto Y más que nada En la adolescencia Y pues sí Lo que quisimos Dar un ejemplo Y que se den ellos cuenta Que no es normal Y que puede ser Una relación bonita Como es Como la mayoría son Y que no necesita Haber violencia Ni prohibiciones Ni nada Para que Sí Estar juntos Y quererse Los dos te tendrán Una ayuda De sus profesores Alumnos Hasta de sus mismos amigos Que confían Y que podían Sí Contarles Confiar en ellos Claro No, no, no Me parece muy interesante El consejo Que tú estás dando A todos Nuestro público De educación secundaria Técnica Bien Una de las cosas Que quiero comentarles También es de que Les están mandando Ya felicitaciones Por ejemplo Aquí dicen Felicidades A quien editó El video Escuela secundaria Técnica Número 75 También la Secundaria técnica 114 Nos dicen Y los créditos ¿Dónde quedaron Los créditos? Dice La escuela secundaria Técnica Número 7 Dice Es necesario Que los jóvenes Pongan atención Para tomar Decisiones Correctas Hay comentarios Positivos En el chat Dice No tienen que Soportar Esta situación Ojo Chicas Es otra de las cosas Que se comentan Hay que tomar en cuenta El papel De la violencia Psicológica También Que no solamente Son los golpes Sino las humillaciones Y de otra forma Bueno Este Por favor Maestro Aldo Si nos puede Decir Los comentarios Que les han Hecho a ustedes La escuela secundaria Técnica 80 Felicidades Excelente Tema Y video La técnica 114 Literalmente Ujú Arriba la técnica 114 Saludos al profe Y a los alumnos Muy bien Adelante Dice Que es un tema Super innovador Y necesario De tratar Muy bien A ver Entonces Que otros saludos Nos mandaron Saludos de sus compañeros Y la profesora Juritsi Perfecto Pues como ustedes Pueden observar Este tema De la violencia En el noviazgo Es un tema Recurrente El hecho De que no se hable O el hecho En que en un momento No se denuncie No quiere decir Que no esté sucediendo En nuestras escuelas En nuestros Centros de trabajo Etcétera Ustedes Tienen el derecho A denunciarlo Como lo han hecho A través De este video Y lo han expresado Muy bien Nuestros compañeros Y alumnos De educación secundaria Técnica Ustedes tienen El derecho De denunciarlo Y de evitar Y no causar Este tipo De violencias Bueno Pues me gustaría Nos queda prácticamente Un minutito No sé si alguien De ustedes Quisiera hacer El último comentario Adelante Profesor Aldo Pues bueno Para cerrar Agradecerles Agradecer todo el apoyo De la escuela El apoyo De aquí De secundarias técnicas Y hacer hincapié Primero con los chavos Que no tengan miedo Que nos pregunten Aunque muchas veces Los maestros Tenemos cara de mal O regañamos Y demás Siempre estamos nosotros Para apoyarlos Y maestros Por favor Aunque sabemos Que tenemos nuestras broncas Tenemos nuestros propios problemas Hay que apoyar siempre A los chavos Porque para eso estudiamos Para eso estamos en la escuela Y para eso estamos viviendo Muy bien Le agradezco muchísimo Maestro Aldo Pues bueno Nos despedimos El día de hoy Recuerden que este tema Es súper interesante Y recuerden Soy su amigo Oscar Herrán Y les deseo El mejor de los días Hasta luego Adiós El mejor de los días